En ACET pensamos en ustedes en esta Navidad y Año Nuevo, por eso queremos desearle lo mejor. Que este año que está por iniciar de verdad sea de mucha dicha y de mucha prosperidad para todos ustedes. Que Dios les traiga muchas bendiciones. Son los deseos de todo el equipo de ACET de Costa Rica para todos ustedes. CC por Antarctica Films Argentina